Entre el deseo y la realidad siempre hay un camino previo que tiene que ver con la voluntad que pongan las partes de que se mejore la política, de que se concreten mejores valores económicos, de que en definitiva se mejore la calidad de vida de la gente. Este país dividido, este país polarizado y enfrentado, tiene derecho, tenemos derecho de una vez por todos los argentinos, a que el deseo y la realidad se pongan de acuerdo y termine convirtiéndose en un camino próspero, en un camino concreto. El Presidente de la Nación, poquitas horas después de que el Ministro Dante Sica, el Ministro de la Producción, se reúna con la CGTI, parece que aunque parece que a través de un decreto, porque la desconfianza de los dirigentes sindicales es mucha, se obtendría un bono de 5.000 pesos, que para muchos otros dirigentes opositores a la CGT es insuficiente, pero por lo menos es un signo de algo. Dos cuotas de un bono de 5.000 pesos, de 2.500 pesos para noviembre y 2.500 para enero. Es una parte, es una simpleza, pero más allá del análisis puntual, de si la CGT consigue con eso levantar un paro, y es muy poco lo que consigue para aplacar de alguna manera la lucha, lo importante es que el deseo del gobierno sea mejorarle la vida a los argentinos. En el mismo momento prácticamente que se estaba negociando esto, el propio Presidente de la Nación, con toda legitimidad, dijo que aspiraba a seguir el camino en la medida que el pueblo lo apoyara, en una implícita postulación presidencial, en una nueva demostración de su deseo de ser reelegido en 2019. Independientemente de eso, los datos de la realidad y de la economía no lo muestran favorable, lo muestran con una caída de la industria del 11% en el último interanual, con una caída en la brecha del salario de más del 12%, con paritarias irresueltas, y sí con el deseo del gobierno convencido de que a partir de diciembre la inflación, que seguramente este mes por los indicadores privados sería del 5,5% en el mes de octubre, en diciembre ya bajaría el 3% y durante el 2019, no sé si por el mundo de la fantasía o porque realmente el gobierno lo va a conseguir, sea de un 20% anual, es decir, bajaría un poquito menos de casi el 50% que se va a conseguir este año. De todas maneras, estos valores tienen que ver con el deseo y no con la realidad, esto lo veremos, de todas maneras los daños que se produjeron ya a esta altura son muchos, porque los puestos que se pierden muchas veces no se recuperan, los salarios que se pierden, aunque a mí me digan, esto pasó en el 2016, cuando perdió el salario muchísimo y después se recompuso, pero ¿qué tiene que ver? Se recompuso, pero ya se había perdido mucho y lo que se perdió no se retorna, es decir, toda una serie de cosas que mezclan el deseo del gobierno y la insistencia de decir que todo va a mejorar, ojalá que así sea, y la realidad que se está por ver. En el medio, el presidente de la nación quiere volver a ser presidente, la oposición no da otras señales y bueno, tendremos que ver si este deseo y esta realidad finalmente se conjugan y se llega a un camino que mejore la vida de los argentinos.